Este viernes, el presidente Joe Biden visitará Polonia, miembro de la OTAN, que limita con Ucrania y es el principal destino de los refugiados. Está previsto que analice con el presidente polaco Andrei Duda la crisis humanitaria causada por la guerra. La voluntad es aún de no tener una participación directa de Estados Unidos en el conflicto para evitar así una tercera guerra mundial, dijo Jensaki, la vocera de la Casa Blanca, quien además añadió que no hay planes de que Biden viaje a Ucrania durante esta visita, tal como los ucranianos le pidieron. También el presidente sintió y nuestro equipo de seguridad nacional consideró que podría tener el viaje más efectivo e impactante al convocar estas reuniones con los líderes de la OTAN, el G7 y la Unión Europea en Bruselas para determinar tanto la coordinación militar continua, la coordinación humanitaria y económica, así como visitar Polonia justo al lado para hablar de todo. Este lunes Biden tuvo una llamada telefónica con sus homólogos de Italia, Alemania y Reino Unido para evaluar la respuesta occidental a la invasión rusa, en particular la posibilidad de nuevas acciones contra Rusia. Entretanto, el Kremlin convocó al embajador estadounidense en Moscú, John Sullivan, para entregarle una queja oficial después de que Biden definió a Putin como un criminal de guerra. El Departamento de Estados aceptó esta convocatoria por una razón. Nos has oído decir antes ese diálogo abierto o la capacidad de entablar un diálogo abierto. Es crucial, especialmente en tiempos de tensión, especialmente en tiempos de conflicto. Hemos buscado mantener esas líneas abiertas de comunicación. Hemos buscado mantener una presencia diplomática en Moscú. Hemos buscado que los rusos puedan continuar manteniendo una presencia diplomática aquí, en los Estados Unidos. La Casa Blanca anunció este lunes que Rusia estaría lista para lanzar ciberataques contra Estados Unidos. A pesar de que la amenaza no es inminente, según la asesora de seguridad Amy Neuburg, la administración Biden se protege de manera preventiva, mientras el Pentágono dijo que enviará nuevas armas defensivas a Kiev como ya hizo en las semanas pasadas y confirmó una realidad militar. Rusia se encuentra estancada en su invasión y esta lista aumenta sus ataques contra los civiles, también con misiles de largo alcance. Desde la Casa Blanca, Jacopo Luzzi, Voz de América.